El señor Diablo Lamento me he venido a molestarlo Hasta había preparado un cuestionario Le tocó estar de mi lado Y quiero saber por qué Yo le facilito su trabajo Y a su antojo me estoy siempre emborrachando Y hago las cosas bien Pero me salen maltrato de mi tanto Hasta me puse a cantar con los santos No sabía, eran todos mis soldados Me estás en ventaja, pareces una mujer Pasa el tiempo y la vida que llevo me mata Pero no voy a aflojar, no te dejaré ganar El señor Diablo Lamento haber venido a molestarlo Hasta había preparado un cuestionario Te tocó estar de mi lado Y quiero saber por qué Yo te facilito tu trabajo Y a tus ojos me estoy siempre emborrachando Y hago las cosas bien Pero déjale al maltrato de mi tanto Hasta me puse a cantar con los santos No sabía, eran todos mis soldados Pareces una mujer Y a tus ojos me siento mucho Gracias.